Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy vamos a preparar un asado de res. Miren, aquí tenemos la carne. Esta es pura carne de res. Son costillas de res y trozo de carne de res. Este trozo lo compro para barbacoa, pero pues también lo puedo usar para preparar este asado de res. Pueden prepararlo con chamorro o pueden prepararlo con la carne de res, que gusten. Yo con cocido también queda muy rico. Con el cocido. Bueno, miren, estas son 5 libras de carne de res. Esto es aproximadamente 2 kilos y medio. Y tenemos aquí cebolla, ajo y laurel para poner a cocer la carne. Vamos a moler la mitad de una cebolla, dos dientitos de ajo y dos hojitas de laurel para poner a cocer la carne. Y le vamos a agregar sal. Y bueno, ahorita les muestro los demás ingredientes. Vamos a preparar esto. Miren, aquí tenemos ya la cebolla y los ajos. Vamos a agregar las dos hojitas de laurel. Vamos a moler y pues ya saben que yo siempre les comento que yo muelo esto pues para darle más saborcito, para no tener que andar retirando después la cebolla y los ajos. Miren, aquí está ya comenzando a hervir el agua. Voy a agregar lo que está aquí ya molidito, la cebolla, el ajo y el laurel. Vamos a agregarlo. Le vamos a poner sal. Y voy a esperar a que comience a hervir bien para agregar la carne. Voy a la tapamos y vamos a esperar una hora. La voy a poner por una hora. Bueno, 50 minutos voy a poner nada más porque a veces lo dejo una hora y queda muy cocidito. Nomás lo voy a dejar 50 minutos. Bueno, voy a esperar a que comience a hervir otra vez. Miren, ya está hirviendo el agua. Vamos a comenzar a agregar la carne y pues tiene uno que agregarla así cuando esté hirviendo el agua para que se selle pronto, pues para que no suelte lo que suelta, ¿verdad? Ya no necesito uno quitarle la espumita. Esa espumita es de la cebolla y el ajo, pero pues eso está bueno. Bueno, miren, la carne ya está lista, ya está cocidita. Ahora vamos a preparar la salsa verde. Miren, esto es lo que necesitamos para preparar el asado verde de res. Miren, tenemos 5 chiles poblanos que están aquí. Tenemos 9 tomatillos verdes. Tenemos 4 jalapeños que yo pongo pues para que quede picocito, pero pues ya es opcional. Si no les gusta picoso, pues solamente utilicen los poblanos para que les quede bien si no les gusta picocito. Bueno, vamos a ponerle, esta es media cucharadita de mejorana, media de tomillo, media de orégano y tenemos estas 3 hojitas de laurel que vamos a necesitar también. Tenemos la mitad de una cebolla, 2 dientes de ajo que vamos a poner a cocer con el chile para moler y cilantro. Bueno, estos son los ingredientes que necesitamos para preparar este rico asado verde de res. Miren, aquí está ya la carne cocidita, miren, está quedando muy bien. Miren, ya ahorita ya voy a, con este mismo caldo vamos a poner a cocer el chile para preparar la salsa. Bueno, vamos a partir los chiles, miren. Vamos a partirlos así para pasarlos por aceite y luego los vamos a agregar al caldo que ya tenemos ahí el sartén. Y ya sacamos caldo de la olla para agregarlo ahí. Vamos a trocearlo así nada más para guisarlo. Así. Vamos a partir así todos estos chiles y los jalapeños también. Los tomatillos también los voy a partir por la mitad. Y los vamos a agregar también al caldo. Bueno, pues aquí tenemos aceite para freír el chile. Miren, vamos a agregar el chile poblano. Vamos a darle una pasadita aquí y luego lo vamos a pasar ahí al caldo que ya tenemos allá en el sartén. Este pues lo vamos a poner primero para suavizarlo y luego agregarlo allá para que se nos cuesta muy pronto. Para el último vamos a agregar los tomatillos y el jalapeño. Vamos a suavizar este aquí. Porque pues ya saben que este es más durito este chile. Y luego pues para que se cueste aquí. Vamos a esperar a que se nos dice poquito. Bueno, pues aquí ya vamos a pasarlo para el pastel. Para rezar lo que tenemos acá. Nomás lo dejamos unos tres minutitos y luego ya. Tampoco lo vamos a dejar mucho porque pues acá se nos da a coche. Aparte pues aquí es para darle otro saborcito. Vamos a dejarlo por acá. Ahorita aquí vamos a agregar el, la cebolla, los tacos y luego lo demás. Miren aquí tenemos la cebolla también aquí. Tartidita. Y los dientes de ajo. Los dientitos de ajo. Si tomamos el caldo pues ya ven que también ya tiene su condimento. Tiene cebolla, tiene ajo. Laurel también. Pero vamos a ponerle aquí otro un poquito más para el chile. Para que vea el sabor del chile. Y así le damos una pasadita. Y lo vamos a agregar. Aquí tenemos ya los tomatillos partidos. Y los chiles. Vamos a agregarlos aquí. Igualmente es una pasadita nada más. Y ya le pasamos al caldo. Bueno, vamos a pasar ya para allá esto. Pasado. Guisadito. Bueno, pasado por aceite y guisadito. Pues para esto. Como les digo que esto es para que agarre otro saborcito. Pues ya ven que el chile y todo esto guisadito pues sabe. Sabe más rico. Bueno, vamos a esperar a que se ablande el chile y los tomatillos. Y luego ya vamos a hacer nuestra salsa. Mientras vamos a sacar la carne de la olla. Miren, aquí vamos a agregar el tomillo, la mejorana, el orégano y el laurel. Para que vaya aquí todo ya cocidito. Y para moler ahorita. También el laurel lo vamos a poner aquí. Vamos a esperar a que se nos ablande todo esto. Para moler, ¿eh? Bueno, vamos a esperar. Miren, vamos a moler ya el chile. Aquí está ya en el vaso la licuadora. Vamos a moler. Y ahorita nos... Para agregarlo aquí al sartén. Bueno, aquí tenemos el sartén donde vamos a hacer nuestro asado verde. Vamos a agregar aquí... Agregué poquito aceite para guisar el chile. Ahora vamos a moler el otro que quedó ahí en el sartén. Y voy a agregar aquí el cilantro. Aquí vamos a agregar el cilantro. Miren, aquí tenemos el que faltaba poquito porque no lo agregué todo. Y aquí vamos a agregar el manojito de cilantro. Para molerlo. Y pues ahorita vamos a molerlo así. Bueno, miren, pues aquí está ya. Ya está todo aquí incorporado. Y pues se tiene que colar este chile, ¿eh? Miren, pero pues queda muy bien. No necesito colar. Ya este, como se coció con el caldo y molí con el caldo, entonces ahorita voy a rectificar la sal. Voy a agregar la carne. Aquí está ya. Miren, ya la tengo aquí lista. Ay, cómo le hago. Bueno. Voy a agregar las costillas. Miren por qué. A una ya se les salió el huesito. Estas así las voy a agregar. Voy a agregar las costillas de res. Y vamos a agregar la carne. Está así en trozo grandecito, pero pues ya ustedes saben cómo lo ponen, ¿eh? Si lo quieren, si lo quieren en trozo chiquito, pues lo pueden poner. Vamos a esperar a que esté sirviendo un ratito, unos 10 minutitos que se incorporan aquí los sabores. Y este, ya no voy a agregar nada porque pues ya están todos los condimentos aquí. Y ya el laurel, pues si ustedes gustan agregarlo al último, yo lo molí con el chile, molí con todo, ¿eh? Entonces ya no voy a agregar nada aquí. El cilantro y todo ya está aquí todo adentro. Ahorita nada más voy a rectificar la sal. Bueno, pues aquí está ya nuestro rico asado de res. Quedó muy rico, ¿eh? Y pues vamos a acompañar con un arroz blanco. Entonces ya voy a apagar aquí. Bueno, miren, pues aquí está nuestro rico asado verde de res. Miren, quedó muy rico, ¿eh? Espero les guste y lo preparen. Y muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias por que están compartiendo mis videos, dándole like a la página y suscribiéndose. Cuídense. Dios me lo bendiga todavía a todos. Nos vemos en el próximo video. Y por favor, por favor, ayúdenme con, con sus likes para el video y a compartir. Gracias. Gracias.